En el área urbana funcional de Bormujos, con la aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha completado la red de zonas verdes y espacios de convivencia de los municipios de Bormujos y Castilleja de la Cuesta, mediante la rehabilitación de espacios sin uso y o degradados, tanto en zonas residuales de los cascos urbanos históricos como en zonas de expansión, donde se han producido importantes crecimientos demográficos. Con la Edusiauf Bormujos, el Parque del Aljarafe, se ha cubierto el déficit dotacional de espacios verdes ocasionados con el importante crecimiento urbanístico y demográfico que la zona ha experimentado durante las últimas décadas. Concretamente en Bormujos, en la barriada de Los Caballeros, se ha rehabilitado un espacio abandonado e inaccesible, mediante una actuación integral de jardinería, obra y mobiliario urbano. El mismo modo, se ha hecho con el área libre entre las calles Nuestra Señora de los Dolores y Avenida Alcalde Antonio Reina. Otras áreas libres, anexas a calle Claudio Sánchez Albornoz y por otro lado a la carretera A474, también se han recuperado mediante la construcción de caminos, praderas de césped y árboles de sombra. Estos parques la verdad que permiten una accesibilidad tanto de zonas comunes para personas de tercera edad, los niños, le dan mucho más color verde, conciencian a la gente de zonas públicas. En Castilleja de la Cuesta, la construcción de un espacio de reserva en la zona estratégica al norte del municipio, para dar servicio a las barriadas colindantes, se ha resuelto con la rehabilitación del Parque del Valle. Y en la plaza de nuestros mayores se ha construido un espacio de educación vial. Esto era una zona, una parcela que no tenía ningún tipo de uso, que se encontraba totalmente sin utilización. Gracias a los fondos europeos se ha podido ejecutar lo que es la acción, la estabilización de un parque de educación vial que está fomentado, está orientado a las juventudes, para que tengan una conciencia sobre el tema de la educación vial, la importancia para que luego lo extrapolen a las carreteras y el día a día en las vías públicas. Con estas actuaciones se ha conseguido, además de mejorar el estado de los suelos urbanos, recuperándolos para usos públicos amables con el medio ambiente, contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, la promoción de la cohesión social y territorial. También se consiguen mitigar problemas de declive urbano y ambiental y estimular nuevas dinámicas de desarrollo, así como mejorar la calidad del aire urbano. Todos estos proyectos de la Edusia Auf Bormujos y el Parque del Aljarafe han sido llevados a cabo por la Diputación de Sevilla y cofinanciados al 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.